Las lágrimas de cocodrilo de Guillermo Lazo. Se vio conmovedor que nuestro presidente, hasta hoy, muestre su melancolía en un documental, que por cierto costó mucho dinero, aún cuando dicen que no hay ni para los sueldos ni los décimos de diciembre. Orgullosamente presentó su libro de 900 días de gobierno, donde claramente no constan las miles de muertes violentas que vivimos gracias a su falta de gestión, además de quienes murieron por falta de medicinas y atención médica. Los niños que tuvieron que retirarse de la escuela por el temor de que algo le pase en las aulas y los miles de jóvenes que no pudieron obtener un cupo en la universidad por su sistema ineficiente y con bajo presupuesto en la educación superior. Tampoco constan las 238 vidas de mujeres que han sido violentamente arrebatadas a causa del femicidio. Al parecer, también se le olvidó que su cuñado y sus funcionarios están involucrados en casos graves de corrupción, que gracias al sufrimiento ajeno pudo beneficiar a su bien más preciado, la banca, y que nos deja de herencia un país sin dinero, con una deuda millonaria, ¡ah! y sin luz, con un decreto que asegura su vida y su seguridad por años, y con un libro de 900 días que solo él ha palpado. Y claro, mañana en el cambio de mando me lavo las manos, tres lágrimas de cocodrilo de nuevo y que todo lo resuelva Novoa. No es nueva esta historia, pero espero, al igual que los 17 millones de ecuatorianos, que el nuevo mandatario tenga la voluntad política de centrarse en los problemas realmente graves de este país. Soy Valeria San Martín y esto es Impacto Equinoccio.